Sí, la idea principal es que los pacientes no concurran al hospital. Por eso es que tratamos de manejar la consulta del sospechoso o no, porque por ahí hay un paciente que no tiene un cuadro febril respiratorio. Entonces tratamos de minimizar la consulta a lo estrictamente necesario. En caso de que el paciente concurra, porque bueno, no ha llamado por teléfono, sino que ha concurrido hasta el hospital, acá al ingreso se hace el triage, la selección del paciente de acuerdo a la patología. Entonces acá tenemos a una de las chicas de admisión, que es la que empieza haciendo el triage. ¿El triage qué significa? ¿Qué toma qué tipo de consulta? Sencillamente es ver qué patología. O sea, ver para qué sector va. Si va para el lado de COVID, que vamos a ver ahora, o si se puede resolver la consulta, porque es patología que no está vinculada a la virosis. Estamos aquí en el viejo edificio del hospital. ¿A qué se abordará COVID exclusivamente? No, justamente lo que se ha hecho es aislar el hospital, para que el hospital siga cumpliendo la función de siempre. Pero bueno, hemos acondicionado lo poco que tenemos, los pocos consultorios acá, por eso es que queremos que sea mínima la consulta, la mínima indispensable. Muy bien, se van a encontrar entonces con el cartel en un ingreso, una persona que recepciona y toma datos, y después seguimos por aquí. Bueno, tenemos acá la sala donde hacemos, nos vestimos. Estos son todos los nuevos espacios habilitados hace poco tiempo. Exactamente, este es el baño para los discapacitados. Como podemos ver acá, ingresamos, se ha acondicionado este espacio, donde tenemos acá la ropa para... Eso se llama equipo de protección personal, donde tenemos las máscaras, que se ponen, se pone el barbijo, la máscara, una bata, guantes, cofia, y en C100, cuando estamos con todo el equipo de protección personal, vamos a la zona COVID, y ahora vamos. Muy bien, es decir que el médico lo primero que hace es que ingresa aquí para cambiarse. Así es. Digamos que nosotros hemos tomado como protocolo, el médico ingresa al hospital y se quita la ropa de calle. Se quita la ropa de calle y se pone un ambos que se usa exclusivamente acá. Bueno, para ubicarnos estamos en el sector posterior, que da hacia el este del nuevo CAPS, el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud. Decíamos cuando ingresábamos al hospital, que en el edificio viejo hay una recepción donde la persona toma los datos. Si esa persona tiene síntomas de COVID, va a trasladarse por el exterior del edificio hasta esta parte que es el nuevo CAPS. Exactamente. Como vemos, hemos acondicionado un espacio absolutamente aislado de lo que es la atención del paciente que no tiene clínica. En realidad es el paciente sospechoso, porque por ahí hemos tenido pacientes que han tenido un cuadro febril importante y lo que tenían era dengue. No hemos encontrado ninguno, pero bueno, han habido casos probables y bueno, no tenemos que levantar la guardia en esa enfermedad que es la que más casos estamos teniendo en la provincia. Aquí estamos en el CAPS. Llegamos aquí, la gente va a estar en este lugar que vamos a techar, vamos a ponerle yapa, porque una vez que tengamos pacientes internados en la parte de aislamiento, ya no se va a poder ingresar a lo que hoy en día es la sala de espera, que ahora vamos a ver por el otro lado. El paciente concretamente ingresa en este sitio, está aislado y acá está el lugar de atención. Este es un consultorio donde se lo ve al paciente, se lo revisa y se decide qué hacer. Si el paciente está clínicamente bien, ya se activó el protocolo con el 0800, que ellos son los que deciden si toman o no muestran. Una vez que el paciente se lo ve, se decide si se lo interna o si se lo manda a su domicilio para que haga el aislamiento en su casa. Se une la gravedad de la patología con la que se sigue. Exactamente. Hemos establecido, como yo creo que te había comentado, que el control telefónico, ¿sí? El paciente llama por teléfono, como dijimos, tratamos de que el paciente no venga, entonces se da un turno para el paciente febril, se lo trata sintomáticamente y después se lo ve acá. En horario de consulta vamos a tener prácticamente de las 9 hasta las 6 de la tarde y fuera de ese horario, en lo posible que llame y ahí se va a acordar un seguimiento telefónico, ¿sí? Supongamos que el paciente viene acá, tiene toda la sintomatología, llega al hospital viejo, el hospital viejo viene al nuevo CAPS, esta es la guardia donde se lo va a atender, acá se ha tabicado también. Exactamente, acá, si uno mira, de aquel lado estaba la sala de admisión, farmacia, entonces se ha tabicado para no inhabilitar lo que es farmacia y lo que es admisión, donde están las historias clínicas, hay una central telefónica con tres números, entonces se ha tratado de no inhabilitar todo el CAPS. Hemos habilitado, como vamos a ver ahora, dos camas por consultorio y en el supuesto que se llenen, tenemos 11 camas, abriremos esto y seguiremos camas en el Zoom. Mostramos aquí, estos son los consultorios donde antes se atendían los distintos profesionales médicos, ahora se han colocado camas, camas ortopedas. Sí, sí, tenemos la enfermería que ha sido la de siempre, que está acá a la derecha, y luego en cada uno de los consultorios hemos acondicionado una cama, bueno, en esta que va a estar el paciente, el paciente que va a estar más tensión al lado de la guardia, y bueno, luego hemos puesto dos camas por consultorio. A los fines de cubrir. 11 camas tendríamos, y de esta manera vamos a poder controlar los pacientes que necesiten oxígeno y que no puedan hacer, desde el punto de vista del criterio médico, el aislamiento en la casa. Es interesante esta concepción, digo, porque muchos, se habla de respirador y demás, a veces se necesita oxígeno, no respirador necesariamente. Exactamente, o sea, el paciente que requiere asistencia mecánica, lógicamente que es un paciente que necesita cuidados especiales, y que contra lo que muchos hablan, no es un respirador, porque el respirador es un elemento mecánico para hacer asistencia al que no tiene capacidad para respirar. Pero eso es parte de un todo, que es un servicio de terapia intensiva, donde hay un montón de otras cosas que significan complejidad, laboratorio, un equipo de personal de enfermería, médicos, etc. Bueno, todo previsto entonces dentro de la organización y dentro de lo que se pueda, tratando de optimizar los recursos exigentes. Así es, nosotros hemos hecho esto como medida, porque en nuestro viejo hospital es muy problemático poder lograr lo que acá tenemos, un espacio que se puede limpiar, que se puede aislar, porque tenemos que tener presente que el paciente que se aísla acá, que se interna acá, no recibiría visitas, va a estar aislado. Entonces, lógicamente que esto también insume un esfuerzo desde el punto de vista del personal, porque acá tendremos que destinar una enfermera exclusiva, personal de limpieza, que ya lo está haciendo, porque los pacientes que se han visto febriles, se ha hecho todo el protocolo, vestirse, ver el paciente, se lo mandó a la casa, se trató de síntomas, luego tuvo que venir al servicio de limpieza, vestirse y hacer la limpieza y luego desvestirse. Por eso es que es muy importante lo que significa todo este movimiento, porque esto significa que cada una de esas personas usa un equipo de protección personal que es descartable. Por eso es que, bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer al gobierno de la ciudad que nos ha provisto de batas, barbijos, un montón de elementos que estuvimos procurando a través de la solidaridad de la gente, haciendo barbijos, haciendo batas, pero bueno, previendo esto, que la cantidad de descartables que vamos a necesitar es muy grande, hemos logrado o hemos conseguido que la municipalidad nos provea de eso. Incluso me dijo el intendente que están viendo de comprar alcohol directamente de una alcoholera donde se produce. Doctor, estaba pensando que estamos a 7 de abril, afortunadamente solo un caso hubo de COVID-19 positivo en San Carlos Sur, no hubo personas internadas aquí en el hospital. ¿Ustedes siguen siendo muy prudentes en esta historia porque en cualquier momento puede detonarse una situación extraordinaria? ¿Creen que el panorama sigue siendo tan sombrío como hace 20 días cuando comenzamos con este tema o están más alentados en base a los resultados de políticas nacionales? Bueno, no hay duda de que esta medida del aislamiento social ha tenido un muy buen resultado, es más, a nivel internacional se ve a la Argentina como una política de Estado, una política de salud que ha sido la adecuada y ha sido a tiempo. Por ende, yo creo que el aislamiento social sigue siendo algo que no debemos dejar de practicar. Aunque se levante la cuarentena que va a ser paulatina y progresiva, tenemos que seguir hasta que se dé, que se termine la pandemia, tenemos que seguir teniendo esas precauciones y todo eso que tanto nos dicen. Hablando de eso, se está imponiendo un poco el uso del barbijo para toda la ciudadanía. Eso es importante recalcar que está muy discutido si sirve o no sirve. Y en Europa lo que más están recomendando es que usen el barbijo, ¿por qué? Porque allá son más los que están infectados de los que no están infectados. Entonces tratamos de minimizar los riesgos. Acá se puede usar. El único inconveniente, incluso acá ocurrió allá, es que se vacía, o sea, no existe más existencia para los equipos de salud. Entonces lo que estamos recomendando es que se hagan los barbijos. Hay distintos elementos que se pueden fabricar caseramente para usarlo en su domicilio. El barbijo descartable es demasiado costoso, porque aunque uno lo haga, el barbijo hay que cambiar dos o tres veces por día. Entonces es mucho mejor hacer uno con tela o todo eso. Hay un montón de ingenio que no viene de acá, sino que ya viene de Europa, para hacer barbijos que sean eficientes y que no sean descartables. Doctor, para finalizar, más allá de todo este acondicionamiento, están, no sé si la palabra es reclutando voluntarios, pero sí inscribiendo personas que puedan tener una mano. Así es, digamos, en estas situaciones la solidaridad de la comunidad es muy grande, porque hemos obtenido, la gente se ha puesto, perdón, a coser, han hecho barbijos, batas, y bueno, y eso es lo importante, que sigan trabajando. Y bueno, en ese sentido los voluntarios realizarán tareas acorde a sus posibilidades. ¿Y cuáles serían esas tareas, por ejemplo? Logística, conseguir transporte, traslados, acomodar cosas, arreglar. Bueno, y también la parte más, que es un poco más complicada, que es la atención o logística de acá, serían en los distintos sectores, incluso también en lo que es la atención o logística, más que todo el paciente. O sea, llevar, traer, ver, servir en lo que haga falta. Porque seguramente si nosotros tenemos internados, también en una logística alimentarlos, porque eso también tiene que hacerse a través de viandas, con todo descartable. Entonces en eso, por ahí es necesario la logística de afuera, para no tener los riesgos que insume tener en contacto con los sospechosos de COVID. Claro, es decir, voluntarios, pero no correrían riesgos ciertos de contraer este virus. Digo, porque uno piensa que el personal de la salud tiene elevadísimos porcentajes de contraer el virus. No así estos voluntarios que se pliegan. Por supuesto. De todas maneras, hay anotados muchos que son enfermeras, que no son profesionales, pero que probablemente llegado el momento se echará mano a ellos como voluntarios.